¿Qué es la profesión de periodista? Es un apostolado. La profesión de periodista es un ejercicio de servicio público, de ganas de cambio y de ser siempre el eje de la balanza, de poder decir y reconocer cuándo el poder se equivoca y cuándo tú te equivocas o cuándo el pueblo se equivoca.